A través de un comunicado, el sector empresarial organizado le pide al gobierno mayor seguridad ante el incremento de la delincuencia en el país a raíz de los múltiples asaltos registrados. Germán Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, se refiere al respecto. En conclusión a un proceso de debate y análisis, CACIF tomó la decisión de emitir un comunicado en el que hacemos ver a las autoridades que la seguridad de los guatemaltecos debe ser una prioridad. Las autoridades, tanto la policía, el Ministerio de Gobernación, así como las autoridades del Ministerio Público, deben de hacer efectiva la justicia. El contexto que vivimos en Centroamérica, por la presión que ha existido contra las maras en El Salvador, la presión de la crisis económica en otros países centroamericanos como lo es Honduras, y por supuesto el rebote de violencia que va a existir desde México por el crimen organizado y las acciones fuertes en contra del liderazgo del narcotráfico. Han generado condiciones en las que la criminalidad en general, que venía muy bien en Guatemala desde el año 2020, está teniendo indicadores crecientes desde octubre y noviembre. Estos son datos, no estamos hablando de casos especiales o particulares como los que se han cubierto en la prensa. Este es un tema en generalidad de la percepción de seguridad de los ciudadanos. Ha habido incremento en noviembre y diciembre de robo de viviendas, robo de motocicletas, robo de vehículos, y creemos que es importante que los autores de esos hechos delictivos, incluso homicidios con desprecio a la vida de ciudadanos guatemaltecos, sean perseguidos y castigados de la forma más fuerte y conforme a la ley, para mandar un mensaje de cero tolerancia a estos criminales. Otro que se sumó a estas peticiones fue la Cámara de Industria de Guatemala, quienes solicitan a las autoridades se toman las acciones necesarias para perseguir a los responsables de los distintos hechos de violencia registrados. Igualmente, identificar a los responsables y tomar las acciones pertinentes contra ellos. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.